En más información, un adulto mayor que realizaba labores de albañilería, esto en la colonia guayulera, se llevó una tremenda descarga eléctrica que lo dejó gravemente lesionado. Lesionado de consideración fue como terminó un hombre de la tercera edad luego de electrocutarse mientras realizaba trabajos de albañilería en su domicilio de la colonia Rodríguez Guayulera. Los hechos ocurrieron alrededor de las 12 horas de este sábado, cuando Juan Pablo Castillo García, de 61 años, se encontraba trabajando en la azotea de su vivienda, situada en el cruce de las calles Felipe Berrio Zaval y Carlos Pacheco. Presuntamente, un descuido habría provocado que el sexagenario hiciera contacto con el cableado eléctrico, recibiendo una descarga de aproximadamente 220 voltios. De inmediato, familiares del hombre hicieron un llamado de auxilio a través del sistema de emergencias 911, por lo que paramédicos de la Cruz Roja y elementos de la Policía Municipal se movilizaron hasta el sitio. Los socorristas brindaron atención al afectado y lo trasladaron hasta el Hospital General, donde su estado de salud se reportó como estable. Con la edición de Isis Ramón, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.